Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. La indumentaria utilizada durante la época revolucionaria dependía de la clase social a la que pertenecía el portador. En estos tiempos, los habitantes regularmente usaban ropa de manta y las autoridades tenían como mandato penalizar y multar a aquellos habitantes que no utilizaran pantalones. La vestimenta expresaba el contexto social y político del país. Las variedades de tela y los diferentes estilos de vestimenta tenían características definidas que establecían un diálogo que ha perdurado hasta nuestros días. En este contexto, uno de los personajes históricos más representativos del charro mexicano es el general Emiliano Zapata. Se vestía con el típico traje charro de color negro, regularmente con adornos de metal que pudieron haber sido de oro o plata. Sin embargo, en el caso del caudillo, muy probablemente estamos hablando de un material más humilde y menos ostentoso. Zapata portaba este sombrero característico del mismo color que el traje, adornado con figuras representativas. Usaba fajo piteado y botas rancheras acorde al traje, las cuales eran de cuero reforzado para aguantar los arrebates de la jornada revolucionaria. Parte del vestuario original que portaba el general Zapata lo podemos observar en el Museo de la Revolución del Sur, ex cuartel del general Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Atlantizapán, en el estado de Morelos. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.